La canto o no la canto Mi longa para recordarte Mi longa sentimental Yo sé que canto orando Yo canto pa' no llorar Tu amor se seco de golpe Nunca te hiciste por qué Yo me consuelo pensando Que fue traición de mujer Barón, barón Pa' quererte mucho, barón Pa' desearte, barón Pa' olvidar agravios, pa' desearte Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo pueda creer Tal vez te provoque risa Verme tirado a tus pies La canto o no la canto Cántela señor 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 Mi longa quiso tu ausencia Mi longa de vocación Mi longa para que nunca la cante En tu balcón bajo Pa' que vengas por la noche Y te vayas por el sol Pa' gritarte y a veces Y pa' decirte que no Barón Pa' quererte mucho No, barón Va a tener que así Seguir, seguir, seguir Fulgando Barón 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 Pa' quererte Vamos aquí a taparte Dale, barón Barón Pa' quererte mucho Barón Barón Compartir a la gracia Porque ya te esperan Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas ver Tal vez Te provoque risa Sebastián Piana Homero Manchi Mi longa sentimental Vermeirando a tus pies Viva de Zidairo Cántela señor Pa 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 pa